El nuevo concepto de la cumbia, la nueva imagen ¿Quién te dijo que mi puerta tiene que estar siempre abierta? ¿Quién te dijo que mi puerta tiene que estar siempre abierta? Vas y vienes cuando quieres y yo solita despierta Vas y vienes cuando quieres y yo solita despierta Te cerraré la puerta, en la cara, te cerraré la puerta En la cara, te cerraré la puerta, en la cara, te cerraré la puerta Para que aprendas, te cerraré la puerta En la cara, te cerraré la puerta, en la cara, te cerraré la puerta En la cara, te cerraré la puerta, en la cara, te cerraré la puerta ¿Quién te dijo que mi puerta tiene que estar siempre abierta? ¿Quién te dijo que mi puerta tiene que estar siempre abierta? Vas y vienes cuando quieres y yo solita despierta Vas y vienes cuando quieres y yo solita despierta Te cerraré la puerta, en la cara, te cerraré la puerta, en la cara, te cerraré la puerta En la cara, te cerraré la puerta, en la cara, te cerraré la puerta Para que aprendas, te cerraré la puerta, en la cara, te cerraré la puerta En la cara te cerraré la puerta En la cara tú me verás llorando tras de la puerta Te cerraré la puerta En la cara te cerraré la puerta En la cara te cerraré la puerta En la cara te cerraré la puerta Para que aprendas Te cerraré la puerta En la cara te cerraré la puerta En la cara te cerraré la puerta En la cara tú me verás llorando tras de la puerta Te cerraré la puerta Revilla Records La marca de los éxitos